Hola a todos, bienvenidos a mi business.com.mx, yo soy Lalo Arias y aquí estamos como cada semana en el videocast compartiendo una historia nueva de éxito de gente que está construyendo su red y está cambiando su vida al hacerlo. Hola a todos, yo soy Jan y es que cuando en Big Business hablamos de que puedes catapultar lo que estás haciendo al siguiente nivel, tu negocio que estás manejando, por ejemplo, la gente nos dice, pero ¿cómo está eso? Pues hoy queremos hablar del caso de una chica, si no me equivoco, es del Estado de México o del DF, ya ni sé. Del Estado de México. Sí, estaba bien, es del Estado de México y esta chica lo que está haciendo es algo muy padre porque está combinando su negocio local con el negocio en internet. Sí, y de hecho queremos mandarle un saludo a Joyce SLS que en nuestro canal de YouTube nos recomendó este caso, nos dijo que échenle una mirada muchachos, este caso de esta muchacha es muy interesante. ¿Y de quién estamos hablando? de Miku, creadora del canal Miu Miku Miau. Está medio como parece trabalenguas. Parece trabalenguas. Ha llamado tanto la atención que incluso TV Azteca le dedicó una pequeña sección que se llama Internet la lanzó a la fama porque realmente es un caso bastante interesante porque empezó esta chica en el 2012 a subir videos en YouTube, pero no era nada del otro mundo. Estaba haciendo videos muy sencillos sobre maquillaje, sobre peinados. Es más, los hacía con un teléfono inteligente por la forma en la que está la imagen. No tenía audio, simplemente después los editaba, les ponía tantita música y se peinaba y se maquillaba. No decía utiliza este o te recomiendo esto porque no manejaba voz. Era algo muy sencillo como comenzó esto. Sin embargo, los azares del destino, la aventura, el querer emprender y mejorar, la llevó por destinos muy padres. Sí, de hecho, los inicios fueron muy, muy austeros, muy rudimentarios como la gran mayoría de nosotros cuando tomamos la decisión de construir nuestra red de prospectos. Muchas veces iniciamos con lo que tenemos y el mejor ejemplo nos lo pone Miku, que ella arrancó con lo que tenía. Pero fíjense que es curioso todavía el detrás de la historia del canal de YouTube. Miku es una muchachita de 24 años del Estado de México, como mencionamos hace rato. Ella estudió la carrera de diseño en la Escuela de Artes, de Bellas Artes. Al salir de la carrera, ella se dio cuenta que definitivamente no estaba hecha para un empleo. O sea, no le gustaba estar sentada en una oficina recibiendo órdenes de un jefe y yo así que checando hora y yo así cumpliendo todo lo que tenía que hacer ahí en la oficina. Definitivamente no le gustaba eso. Entonces fue que tomó la decisión de enfocarse a su verdadera pasión. ¿Y cuál era su verdadera pasión? El diseño, corte y confección de ropa. Lo curioso es que ella desde muy chiquita mostró un interés por la cultura asiática, en especial la coreana. Entonces los diseños que ella hacía estaban basados en esa cultura. Entonces se hace cuenta que encuentra ropa asiática aquí en México. Pero lo interesante es que eran diseños propios. No es que los trajera del extranjero, no, sino que ella misma creaba los diseños y además empezó a meterse mucho en lo que es el maquillaje estilo asiático y empezó precisamente a compartirlo con sus conocidos y de pronto una cosa llevó a la otra y cuando menos se lo esperaba ya estaba vendiendo ropa. Sí, y es que el 5 de julio del 2014 abre las puertas de su negocio, de su local físico, donde vendía ropa, maquillaje y accesorios estilo coreano. Que si te metes tu página de internet, que déjame decirte cuál es, miumicomiao.com. Es un poquito complicado, pero una vez que te metes tu página de internet te vas a dar cuenta que este tipo de prendas ya las hemos visto principalmente en redes sociales o en algunas caricaturas porque este estilo es muy peculiar del asiático. Mucho más en las caricaturas, en los animes, aunque los animes son más japoneses, pero aún así el estilo es muy similar y la verdad es que son padres y es curioso porque supongo que si ya abre una tienda física esta Miku, significa que definitivamente hay un gran mercado aquí que aprecia este tipo de ropa. Y de hecho aquí lo curioso es que todavía no se creaba el canal de YouTube. Lo que podías encontrar en su tienda, bueno lo que puedes encontrar a la actualidad son dentro de sus diseños, está ropa, accesorios, productos de maquillaje que trae también, adornos, muñecos, todo con base a sus propios diseños. Y al poco a tiempo de haber abierto la puerta, una de sus clientes le dijo oye sabes que esto está genial, me encanta, está muy bueno, ¿por qué no compartes y empiezas a dar clases de maquillaje para que nos ayudes a sacar al máximo el jugo de todos los productos que tú nos vendes? Y entonces Miku empezó a, ahora sí que a analizar la opción, empezó a meditarlo y tomó la decisión de hacerlo, pero lo curioso es que tomó la decisión de hacerlo frente a una cámara. Y así es como surgió el canal Miu Miku Miao, el canal de YouTube. Y los números que tiene este canal de YouTube son bastante buenos, a pesar de que el canal empezó en 2012, aún así con solamente algunos peinados, algunos consejos de maquillaje, cuando ya le da su estilo tipo Yuya, por así decirlo, porque podríamos decir que es un personaje asiático, a pesar de que es una chica mexicana, como que adopta la personalidad de un asiático y tiene un estilo de voz muy particular y una forma en la cual se maquilla también muy particular, si los ves, te vas a dar cuenta inmediatamente, ya sea que se refirían con un estilo muy particular. Los números que tiene en su canal de YouTube son bastante buenos y bastante interesantes. 1.3 millones de suscriptores y 85 millones de reproducciones de sus videos. El video más famoso que tiene va a llegar a los 5 millones de reproducciones y es sobre cómo hacer un maquillaje zombie. Obviamente el boom de los zombies está ahorita y gracias a eso se está catapultando. Y no solamente es porque la chica sea buena, sino realmente el maquillaje que te comparten este video es muy bueno. Así que si tienes una fiesta de disfraces o algo así, te invito a que veas este video zombie y va a estar muy padre si logras hacer este tipo de maquillaje. Y fíjense que es curioso porque en una entrevista que le hizo TV Azteca comentaba precisamente ella que ese video en particular tan famoso, o sea, surgió de una locura que se le ocurrió al momento frente a la cámara. O sea, no fue planeado, no fue así una estrategia, un estudio consensuro, va a haber un estudio de mercado, qué es lo que va a funcionar. No, simplemente un día estaba frente a la cámara con sus productos de maquillaje y dijo, me late que quiero hacer algo de zombies. Y lo hizo. Fue tal el éxito, porque fíjense que es curioso. Luego la gente nos pregunta, ¿qué tengo que hacer para que mis videos sean tan exitosos? Mira lo que son las cosas, ¿no? Muchas veces lo que menos piensas es lo que se convierte en verdaderamente exitoso. Pero no solamente hace videos de maquillaje. Una de las características del canal, bueno, de lo que está haciendo Miku, que me llamó a mí muchísimo la atención, ella cuenta que hubo una etapa de su vida que tuvo depresión. Y entonces estuvo asistiendo a consultas, a lo que es terapia, para poder salir de esa depresión. Y ahora que ella es feliz, que se considera feliz por todo lo que ha logrado gracias a YouTube, que incluso lo llama papá YouTube, como ella, porque dice, me ha abierto muchísimo las puertas, me ha abierto la puerta a mis diseños, me ha permitido hacer muchas cosas que de otra manera no hubiera logrado. Y ella comenta que en este punto es feliz. Entonces, comparte lo que aprendió en esas terapias con todas sus fans para que ellas también sean felices. De hecho, tiene un foro que si tú entras ahí, vas a ver que hay algunas secciones enfocadas precisamente a conceptos de superación personal. Y no solamente eso, también está a favor de la adopción de los animales, de las mascotas, de normalidad animal. Y también puedes encontrar, por ejemplo, en su Instagram, ella maneja algo bastante interesante porque te dice, si no te gustan los animales, no sigas esta cuenta ya que posteamos muchas fotos de animalitos. O sea, aparte de lo de los maquillajes y de los accesorios que está ofreciendo para su tienda, hace otro tipo de cosas para que te des una idea de cómo piensa, de quién es, de qué es lo que le gusta. Y está muy padre cómo cada red social está enfocada a uno de esos puntos. Regresando a los números, socialblade.com, que califica a los canales de YouTube, le da una rotunda B, lo que significa que es un canal que está en pleno crecimiento, que se está empoderando en redes sociales, ya que tiene en promedio 2,000 suscriptores nuevos en este canal al día, 2,000 suscriptores nuevos y más de 5 millones de reproducciones de sus videos en los últimos 30 días. Lo que está haciendo Miku es algo muy, muy padre porque comparte su pasión, que en cierta forma es el diseño y el maquillaje, pero también comparte otras pasiones como el cuidado de los animales y ayudar a los demás. Sí, es algo impresionante lo que está haciendo Miku. De hecho, ella comenta también que gracias a YouTube ha descubierto un tipo de amor que desconocía por completo. ¿Y cuál es ese amor? El amor de sus fans. Ella comenta cómo en una ocasión en su tienda llegó una muchachita de 4 años de edad y le dijo, te amo Miku. Y le regaló una cajita con unos conejitos porque le pasionan los conejitos. Entonces, es algo impresionante. Dice, es algo, es un amor que siento yo de mis fans, que me siento comprometido a seguir trabajando, a seguir echándole ganas y compartir más y más y más y nuevas ideas más frescas y muchas cosas nuevas. Así es que no lo pienses tanto. Realmente, si tú quieres, si tú tienes una pasión, simplemente agarra una cámara y empieza a grabarlo y compártelo en YouTube. Y poco a poco irás consiguiendo gente que diga, yo también comparto tu pasión, te sigo. Es algo extraordinario cuando la gente empieza a decir, te quiero seguir y de pronto llega otro y otro y otro y otro. Y lo único que tienes que hacer es manteniéndote, compartiendo contenidos nuevos. Y es algo muy, muy padre porque ves cómo los números crecen y en cierta forma se vuelve como adictivo. Decir, mira, ya me siguen más personas y más personas y más personas. Y todo nace, creo que la gran mayoría de las personas nace como hobby, como a ver qué pasa. Nada profesional, nada del otro mundo y después se vuelve parte de su vida importantísimo. Y es más, abandonan otras cosas por seguir estas ideas, como diría Cristina Pacheco, donde nos tocó vivir. Así que, muchas gracias a todos. Si tienes algún tema, alguna persona que quieres que comentemos en nuestro videocast, escríbenos, compártelo ahora sí que en la sección de comentarios, sabes, en la parte de abajo del video, dinos a alguien. De hecho, ya tenemos otro tema que otra persona que nos comentó, está muy interesante. Lo vamos a ver la próxima semana. Así es que, por nuestra parte sería todo y nos vemos la próxima semana. Hasta la que sigue. ¡Gracias!